Ni todo el dinero Ni todo el amor Se le da ningún querer por su amor Me lo habían dicho pero lo ignoré No agarré el consejo y qué caro pagué Por querer ser buena con su corazón Pa' que no sufriera dudar de mi amor Le empecé a dar todo y se aprovechó Me lo habían dicho y no hice caso yo Me ha robado todo dinero y amor Se largó con otra ni se despidió Ni las gracias él siquiera me dio Agarró camino ni me dijo adiós Tomen mi consejo no hagan lo que ellos Ni todo el dinero ni todo el amor Que al final de todo ni gracias te dan Nos toman el pelo y con otra se van Me ha robado todo dinero Y amor Se largó con otra ni se despidió Ni las gracias él siquiera me dio Agarró camino ni me dijo adiós 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 Gracias.